Música Mi nombre es Miguel Fondangel, mi presencia aquí tiene que ver con una invitación que me hizo el señor Nelson Garrido para hablar sobre los rituales del arte, un tema demasiado extenso a mi ver para resumirlo en una somera conversación pero un buen reto también para ver de qué manera se puede combinar el tema de los rituales de la creación con los rituales del poder por ejemplo que nos estamos confrontando en estos días en tanto al arte los rituales son siempre los mismos para que siempre sean nuevos y cada disciplina tiene lo suyo van referidos a la búsqueda de la libertad, de la belleza, de la luz, de la reconciliación como siempre y ante todo el estímulo un poco de los dilemas del intelecto también y del espíritu en tanto a los rituales políticos son tan primitivos como siempre y en última instancia pareciera que una vez más nos demuestran que están referidos específicamente al poder sobre el prójimo y a su control felizmente y en Venezuela es importante hablar de los ominosos últimos 40 años de democracia según los señores que están mandando ahorita y resulta que esos 40 años ciertamente nos acostumbraron a la idea de que las cosas eran como eran y que estábamos bien y esto nos sirve de estímulo para recordar que el arte tiene una posición preponderante y una vigencia absoluta en tanto a confrontar esas partes, ese aspecto o ese lado oscuro de la sociedad y cuando nosotros nos solazamos y nos satisfacemos en nosotros mismos durante como digo yo 40 años de democracia de pronto el arte pierde vigencia y pierde intensidad y se convierte en comercial, se convierte en complaciente trata de agradar y las cosas mucho más simples estos estados de dictadura nos recuerdan que tenemos una posición y un compromiso mucho más allá de la simple estética digamos en ese sentido un compromiso de orden moral y ético que creo que nos lo están recordando a diario y está muy bien cuando se trata de la excepción del poder político en su sentido más brutal y menos considerado y más primitivo se crean heridas y creo que estamos en un momento bien difícil en el que no nos queda creo que otra alternativa sino exigir y pedir respeto y esperar o si la contraparte de alguna vez reflexiona sobre eso y cosa que yo dudo por demás estamos en un juego bien interesante pero es reiterativo, no nos olvidemos que estamos hablando desde Venezuela estamos hablando desde un país que cada 30 años repite el ritual de las dictaduras militares de la arbitrariedad, del pisar al prójimo en sus partes más sensibles y hablo casi que literalmente y el arte siempre, también en Venezuela ha planteado alternativas y hemos salido adelante el arte es para siempre, las dictaduras son muy efímeras el poder de los dictadores suelo, ante todo en Latinoamérica es así como para la arbitrariedad y el gusto por sí de humillar el arte en la extensión del tiempo siempre termina humillándolos a ellos parte de mi origen es alemán y se le convierte uno al tercer Reich como una especie de fábula del pasado es bien bueno que de vez en cuando la humanidad recuerde que los demonios existen mucha gente, mucho agnóstico piensa que es Dios el que no existe o pone en duda la existencia de Dios pero cuando comprobamos que el diablo existe obviamente que por extensión tenemos esperanza de que también exista la luz la bondad y la justicia y la justicia Gracias.